La pasión de decir uno Marcela estuvo en las nieves del norte En Oslo, una noche conoció a una mujer que canta y cuenta Entre canción y canción, esa mujer cuenta buenas historias Y las cuenta bichando papelitos Como quien lee La suerte de esos layos Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa Toda llena de bolsillos De los bolsillos va sacando papelitos Uno por uno Y en cada papelito hay una buena historia para contar Una historia de fundación y fundamento Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería Y así, ella va resucitando a los olvidados y a los muertos Y de las profundidades de esa falda Van brotando los andares y los amares del bicho humano Que viviendo, que diciendo, va Celebración de la fantasía Fue la entrada a la entrada del pueblo de Ollantaytambo Cerca de Cusco Yo me había desprendido de un grupo de turistas Y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra Cuando un niño del lugar en Klenke, Araposo Se acercó a pedirme que le regalara una lapicera No podía darle la lapicera que tenía Porque la estaba usando no sé qué aburridas anotaciones Pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano Súbitamente se corrió la voz De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños Que exigían a grito pelado Que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío Pieles de curo quemado Había quien quería un cóndor Y quien una serpiente Otros preferían loritos o lechuzas Y no faltaban los que pedían un fantasma O un dragón Y entonces en medio de aquel alboroto Un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo Me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca Me lo mandó un tío mío que vive en Lima Dijo ¿Y anda bien? Le pregunté Atrasa un poco Reconoció El arte para los niños Ella estaba sentada en una silla alta Ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos Tenía la nariz fruncida Y los dientes apretados y los brazos cruzados La madre pidió ayuda Cuéntale un cuento Onelio pidió Cuéntale tú que eres escritor Y Onelio Jorge Cardoso Esgrimiendo una cucharada de sopa Comenzó su relato Había una vez Una pajarita que no quería comer la comidita La pajarita tenía el piquito cerradito Cerradito Y la mamita le decía Te vas a quedar enanita pajarita Si no comes la comidita Pero la pajarita no hacía caso a la mamita Y no abría su piquito Y entonces la niña lo interrumpió Que pajarita de mierdita Opinó Y no abría su piquito cerradito Y no abría su piquito cerradito Y no abría su piquito cerradito Y no abría su piquito cerradito